En cumplimiento de lo establecido por el artículo 41, inciso 13 de la ley 2756, venimos a informar en la apertura de sesiones ordinarias de este Consejo sobre el estado de la Administración durante el ejercicio ofenecido, es decir, año 2018. Detallaremos sucintamente lo concretado durante el año 2018. Solamente lo más significativo y en algunos casos solo ejemplos, pues sería largo y tedioso detallar todos los hechos, las acciones, las gestiones y las obras concretadas en este periodo. Desde la Oficina de Promoción y Asistencia Social se desarrolla una intensa actividad con atención en general de las distintas demandas, entre ellas, por ejemplo, en salud, traslados en ambulancia o transporte público proveyéndose los pasajes y provisión de medicamentos. En la atención de los casos complejos, se han destinado recursos para el mejoramiento de las condiciones de edilicia de quienes sufren enfermedades. Trabajo coordinado con el SANCO local e instituciones educativas para la atención de los casos relacionados a menores en edad escolar a fin de la derivación y atención oportuna en tiempo y en los distintos casos que se detectan en el ámbito educativo. Trabajo control y seguimiento de las familias que requieren asistencia en cuanto a la concientización en el cumplimiento de los calendarios de vacunaciones y controles de los menores. Previsional. Inicio y seguimiento de los trámites de pensiones nacionales. Constitución mensual en la oficina del equipo de la ANSES, Delegación Santa Fe, acercando así la atención a cientos de jubilados y en trámites de hacerlo. Social. Entrega mensual de bonos alimentarios reforzados en épocas navideñas para adquirir en los distintos supermercados locales que se indican en forma rotativa. De esta forma, el beneficiario adquiere directamente ante el proveedor los productos autorizados de primera necesidad. Regularización dominial. Se han realizado numerosos trámites con lo cual las familias que han poseído por años su propiedad y que por distintas razones no podían acceder a su título, finalmente tienen la posibilidad a través de la aplicación de este instituto legal que se trabaja en coordinación con el gobierno de la provincia. Evaluación socioeconómica de los solicitantes de becas de ayuda económica para proseguir estudios terciarios, como control de aquellos que ya cuentan con el beneficio a fin de la renovación si cumplimentan con los requisitos, siendo rigurosos en el dicho análisis y atendiendo al cuidado y respeto que debe tenerse por los fondos de la comunidad que se aplican para esta ayuda y para que ellos formen esos valores a quienes reciben el beneficio, para seguir multiplicándolos en la formación y capacitación superior de los sancarlinos. Evaluación de los aspirantes a viviendas del programa municipal de hábitat. Evaluación de los solicitantes de créditos para el apoyo de emprendimientos productivos. Socio, educativo e integrador. Coordinación con la Oficina Municipal de Promoción y Desarrollo para la formación de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Además, con las distintas áreas para el dictado de cursos de formación e integración para adultos mayores. Aplicación de la ley 12.967 y de la ley 13.348. Se mantiene el cumplimiento del protocolo establecido por la normativa de aplicación con la intervención local en el primer nivel, derivando al segundo nivel los casos que así lo requieren y asistiendo según las disposiciones de ley. En la temática, se continúa trabajando en forma permanente en coordinación con las instituciones educativas, de salud y de seguridad, habiendo conformado una red de comunicación activa. Con el objetivo del trabajo coordinado entre todas las instituciones mencionadas, se lleva a cabo una reunión mensual en la sede de la Oficina de Promoción y Asistencia Social dependiente de este Gobierno, a los efectos de la evaluación y seguimiento de casos concretos, como para la recepción y aporte de acciones de prevención y control, con la reserva que requiere la especificidad de los mismos, menores y género. Son temas sensibles que requieren del respeto, reserva y el análisis objetivo, en el estricto marco del cumplimiento de las disposiciones legales. Muchas situaciones se plantean a diario y atraviesan la vida de la relación comunitaria, y a todas nos debemos y nos ocupamos. Temas tales como bullying, género, violencia, educación sexual integral, vida y otros tantos. Todos son importantes, y mucho más para quien o quienes se encuentran involucrados en alguno de ellos. Y la responsabilidad de esta institución, que es la mayor, la asumimos coordinando con el resto de las instituciones a través de la red de instituciones sancarlinas, individualmente en muchos de los casos. Accionamos con el fin de coadyuvar al trabajo comunitario en la concientización individual, familiar, social, y en el aporte de herramientas para el desarrollo del mismo. Contamos para ello con la participación activa de todos los miembros de las instituciones educativas, de salud, de seguridad, con la asistencia de profesionales especialistas en estas temáticas, con conocida trayectoria que nos han acercado su saber y su trabajo a fin de informar y formar en los mismos para trabajarlos desde adentro. Es una tarea que no conoce de pausa, solo trabajo para preservar la comunidad en la que queremos vivir. No participamos ni consentimos la politiquería barata. Fortalecimos el funcionamiento de la red de instituciones sancarlinas, afianzando el desarrollo de los objetivos planteados en el momento de su creación. Intercambio de información sobre las actividades desempeñadas por las instituciones. Abordaje en común de las problemáticas que se plantean en la comunidad con alcance general. Generación de espacios de discusión y tratamiento con aportes concretos de ideas, recursos y demás elementos que sean conducentes a brindar solución y o atención de las mencionadas problemáticas. Difusión del trabajo conjunto e interrelacionado para afianzar los lazos solidarios y de comunidad. Todas, absolutamente todas las instituciones de la comunidad reciben el acompañamiento y el apoyo a la institución mayor de la ciudad, su municipalidad. Eso nos produce una profunda satisfacción. Son innumerables los logros alcanzados y compartidos. Algunos los detallaremos en este mensaje. Otros fueron públicos y difundidos por los medios de comunicación. Otros tal vez no lleguen al conocimiento masivo, pero permitieron a los involucrados vivir momentos inolvidables de emoción y lágrimas. Como por ejemplo los vividos en el Centro de Jubilados y Pensionados de nuestra ciudad o en el Club Atlético Argentino. Después de casi 30 años, formalizamos la sesión definitiva a favor del Centro de Jubilados y Pensionados de San Carlos del inmueble que constituye la sede social del mismo, ubicado en Moreno 262, mediante la entrega sin ningún tipo de cargo para ellos de la escritura traslativa de dominio. Al Club Atlético Argentino le entregamos un aporte que gestionamos ante el Gobierno de la provincia para el inicio de la construcción de la cancha de hockey con piso sintético, obra en conmemoración al centenario de dicha institución y que ya se encuentra en su etapa final. Organizamos la colonia en vacaciones, destinada a adultos mayores que se desarrolló en el complejo del SED. La iniciativa tuvo por finalidad brindar un espacio de contención con la asistencia de los profesionales que se desempeñan en el SED para que los adultos mayores puedan disfrutar de la temporada estival en forma segura en su comunidad. Un total de 32 adultos mayores de 70 años gozaron de las actividades que se llevaron a cabo en forma absolutamente gratuita para ellos. Concretamos la segunda caminata solidaria en la lucha contra el cáncer, que tuvo como objetivo fundamental la concientización y sensibilización en la lucha contra esa enfermedad. Por cada uno de los participantes que completaron el recorrido, el gobierno de San Carlos Centro aportó 150 pesos a la Fundación Santa Fecina Virgen del Luján, los cuales serán destinados a brindar ayuda a pacientes oncológicos sin recursos de nuestra ciudad. El monto entregado alcanzó a la suma de 151.500 pesos. En un en motivo y concurrido acto llevado a cabo en el auditorio del Centro de Exposición y Venta de Productos San Carlinos, entregamos el decreto 09 barra 18, por el cual se declara ciudadana ilustre de nuestra ciudad a la doctora Teresita Rosa Bugliotti. Entre los fundamentos del mencionado decreto, se destaca que la doctora Bugliotti, nacida en esta ciudad, desarrolló las distintas etapas de su vida en la misma, hasta trasladarse para cursar sus estudios secundarios universitarios y regresar luego a brindar sus servicios como primera médica pediatra a la comunidad sancarlina. Desarrolló su labor profesional en el Hospital Pedro Suchón desde el año 1970 desempeñándose en guardia pasiva en forma gratuita durante 20 años. Además, su nombre ha trascendido a muchas generaciones por contar en la atención de miles de niños recién nacidos y su nombre está presente en cada una de las familias sancarlinas, siendo ampliamente conocida por su actividad. En el acto también estuvo presente el padre Juan José Bota, otro ciudadano ilustre de nuestra comunidad. Cumpliendo con el firme compromiso de contribuir a la mejora en la calidad educativa, nuestro gobierno destinó en el año 2018 la suma de 1.680.000 pesos al Fondo de Asistencia Educativa, lo cual significa un incremento del 28% sobre el monto destinado en el año 2017 y de un 68% respecto al aportado en el año 2016. Por lo expuesto y teniendo en cuenta que se acordó oportunamente distribuirlo en forma igualitaria, cada uno de los dos establecimientos educativos recibió la suma de 140.000 pesos en efectivo. El campus universitario municipal, el jardín botánico municipal y el centro municipal de actividades culturales fueron ámbitos propicios para la participación ciudadana libre y gratuita. Distintos cursos y talleres se dictaron huerta agroecológica, stevia, nueces pecan, construcción de hornos de barro, lombricultura, compostaje, reciclado de nutrientes orgánicos, manejo de plagas y enfermedades de frutales, secaderos y cosechas de semillas, hidropoñas, pimientos, plantas aromáticas, poda de árboles frutales y rosas, sistema de almacidos flotantes para la producción de plantines, elaboración de conservas a nivel domiciliario, jardines verticales, secaderos solares y energía alternativa, panificación y elaboración artesanal, cocina sin tact, cultura digital para adultos, adultos activos y saludables, vitrofusión, mediación comunitaria, capacitación en fútbol formativo, lengua de señas, idioma inglés, idioma portugués, idioma chino, idioma francés, plástica, yoga, gimnasia, tejido a dos agujas, tejido crochet, costura, bordado mexicano, taekwondo, teatro, guitarra, danza folclórica, ritmo latino y zumba. En relación al idioma portugués, en el presente ciclo se inició el cohorte 2018-2021, contando para el mismo con la certificación del Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe, otorgada mediante resolución emitida el año pasado, destacándose el interés por el mismo en la masiva concurrencia que determinó la división en tres grupos de alumnos. El taller literario que funciona en el ámbito de la Biblioteca Popular Centro Rivadavia también recibe el apoyo del Gobierno Municipal. La constante iniciativa y compromiso de nuestro Gobierno por mejorar, fortalecer, promover, impulsar y aumentar el acceso a la conectividad, capacitación y aprendizaje de la comunidad sancarlina, determinó la realización de gestiones ante el Ministerio de Modernización de la Nación para lograr la instalación del denominado Punto Digital San Carlos Centro en el ámbito del Campus Universitario Municipal. El Punto Digital, inaugurado en octubre de 2018, es un lugar para el conocimiento, la participación y el entretenimiento. Está concebido como un espacio público de inclusión digital que brinda conectividad, capacitaciones y acceso a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Dispone de computadoras con conexión a Internet, consolas de videojuegos, sala de cine y televisión para videoconferencias, debates y proyección de películas. Es un lugar abierto a la comunidad con actividades dirigidas fundamentalmente a la capacitación a través de videoconferencias y de incontables cursos y talleres, muchos de los cuales cuentan con certificación oficial. Realizamos gestiones ante el Ministerio de Modernización de la Nación para lograr incorporar al soporte oficial el nuevo sitio web de nuestra ciudad. El sitio web www.sancarloscentro.gov.ar se encuentra a disposición a través del mismo puede accederse a datos e informaciones útiles de la ciudad y la realización de trámites online. Además, en la Plaza San Martín, Paseo Parque, Museo Histórico, Jardín Botánico, Centro de Exposición y Venta y en todas las garitas refugios de las paradas de los colectivos se han colocado carteles con la imagen del código QR, cuya lectura a través de dispositivo móvil adecuado lo lleva al sitio web. La Oficina de Empleo Municipal, puesta en marcha mediante convenio firmado con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, generó una intensa actividad que fue reconocida por las autoridades del mismo. Entre otras cosas podemos destacar, gestiona hasta la fecha de 40 puestos de trabajo en las modalidades de entrenamiento para el trabajo y programa de inserción laboral dentro del programa de empleo joven. Curso de introducción al trabajo para 20 jóvenes de 3 meses de duración, con un estímulo económico aportado por la Nación para motivar y preparar a personas de entre 18 y 24 años que no hayan terminado la escuela secundaria y puedan obtener así su primer empleo. Convenio de cooperación con las delegaciones locales de STIA y la UOM para fomentar el primer empleo. Registro de postulantes al ingreso como empleados de la Unión Transitoria de Empresas que lleva adelante la obra del acueducto de Esbio Arijón con 135 personas inscriptas. Registro de postulantes para el curso de carpintería de obra que se está llevando a cabo y que permitirá el acceso como empleados a 25 personas. Este curso se articuló entre nuestro Gobierno Municipal, la UOCRA, el Ministerio de Trabajo de la Nación y la Unión Transitoria de Empresas. Mediante el programa Promover, dependiente de la Dirección de Empleabilidad de Trabajadores con Discapacidad del Ministerio de Trabajo de la Nación, se incorporó por el plazo de 8 meses como entrenamiento laboral a un joven de la ciudad el cual desempeña su tarea en el Jardín Botánico Municipal. La actividad de la Oficina Municipal de Empleo continúa con el mantenimiento de una base permanente de datos con los perfiles de los aspirantes a empleo, la programación de cursos para el autoempleo, microemprendedorismo y la nueva edición de un curso de introducción al trabajo previsto para el presente mes de marzo. Además, cursos de capacitación en soldadura en sus diversas formas y mecánica base en Asta y Diesel en conjunto con la Asociación de Mecánicos y Afines. Permanente trabajo de seguimiento y apoyo a los emprendimientos productivos. Se entregaron 12 créditos promocionales. En cumplimiento del convenio celebrado con la Agencia Santa Fecina de Seguridad Alimentaria, ASAL, se concretaron 12 jornadas de capacitación sobre manipulación higiénica y segura de alimentos, con 227 participantes incluyendo alumnos de escuelas, personal que trabaja en establecimientos de laboradores de alimentos, transportistas, comerciantes y público en general. Se concretaron auditorías a 51 establecimientos de laboradores de productos alimenticios que están autorizados a elaborar y vender sus productos en todo el país. Se efectuaron 540 visitas a comercios que realizan ventas o elaboración o poseen depósitos de productos alimenticios. Se atendieron 404 consultas sobre trámites, habilitaciones de transporte, comercio y establecimientos de laboradores con la inscripción de productos a la SAL, entre otros. Fauna urbana. Realizamos dos nuevas vacunaciones antirrábicas gratuitas. Seguimos adelante con el programa de castraciones masivas, gratuitas y obligatorias en forma mensual. En el mes de febrero pasado, llegamos a las 1.640 intervenciones a perros y gatos. San Carlos limpio, conexión reciclado. En plena marcha, al día de hoy, el 65% de la planta urbana de la ciudad se encuentra servida por la recolección diferenciada de residuos sólidos urbanos y pretendemos alcanzar el 100% al cabo de esta gestión de gobierno. La fracción inorgánica de residuos es procesada en el galpón y el predio destinado a la separación de residuos sólidos urbanos que fuera recuperado del abandono, el saqueo y el vandalismo. Y en ella participan las personas que antes realizaban esta tarea de manera informal en el basural a cielo abierto. Continuamos trabajando mediante promotores para estimular a los vecinos para que produzcan el compost domiciliario con la fracción orgánica de residuos. El contribuyente que adhiera al sistema cuenta con la bonificación del ITA en recolección de residuos en el importe de la tasa general de inmuebles urbanos. Al momento han certificado 96 domicilios que realizan este proceso y esperamos alcanzar al menos 300 en el transcurso del año 2019. El compost es la base de la producción orgánica de alimentos y es en ese sentido que la promoción del compostaje domiciliario es apoyada en conjunto con la creación de huertas familiares y comunitarias. Se han detectado 293 huertas familiares y se realizan reuniones de capacitación en colaboración con INTA Pro Huerta, tanto en el Jardín Botánico Municipal, en instituciones intermedias, como en huertas particulares. Además, se aumenta la autoproducción de semillas y el intercambio de propágulos entre los vecinos. Concretamos encuentros y reuniones para avanzar en el proyecto de tratamiento de los efluentes industriales. Realizamos trabajos complementarios y mantenimiento de la planta de osmosis inversa que provee agua tratada en el predio de la Cooperativa de Agua Potable. También gestionamos ante la Secretaría de Aguas de la provincia la realización de un relevamiento a los efectos de detectar pérdidas y optimizar el servicio. Este trabajo se encuentra en la etapa de las conclusiones finales. Iniciamos las gestiones a los efectos de lograr el apoyo del Gobierno Provincial para iniciar el recambio de la red en aquellos sectores que evidencian la mayor cantidad de pérdidas. Será una ardua tarea que llevará tiempo, pero que no permite más postergaciones y que también necesitará del esfuerzo económico de la cooperativa. Es importante destacar aquí que logramos la instalación en nuestra ciudad del obrador de la Unión Transitoria de Empresas que lleva adelante la obra del acueducto Desvío Arijón en sus tramos 2 y 3. Ello nos provoca una enorme satisfacción por todo lo que significa. Enorme movimiento económico en el ámbito de nuestra ciudad y la utilización de gran cantidad de mano de obra local, la cual aportamos a través del registro que a tal efecto habilitamos en la Oficina de Empleo Municipal. En plena ejecución, el convenio firmado con la EPE para el recambio de la red eléctrica de la zona urbana con la colocación de 32.000 metros de cables preensamblados. Esto contribuirá a la mejora del servicio y a la seguridad, sobre todo en los momentos de tormentas y fuertes vientos. Se instaló en el Paseo Parque de la ciudad una estación solar que permite la generación de energía y la provisión de agua caliente. La misma fue diseñada por los alumnos de la Escuela Técnica Benjamín Gorosteada y montada y equipada por personal y técnicos del municipio. Finalizamos con la instalación de 12 calefones solares adquiridos por el municipio en todos los establecimientos educativos y en el Hospital Pedro Suchón. En cuanto al desarrollo de los programas forestales, podemos destacar. Se continuó con la creatividad del Banco Activo de Semillas ubicado en el Jardín Botánico Municipal, el cual permite la producción propia de plantines florales y arborios. Mejoramiento y acondicionamiento del vivero forestal municipal, lugar donde se trasladan las especies cultivadas en el Jardín Botánico Municipal para que alcancen el tamaño adecuado para su utilización en el arbolado urbano. Aportamos árboles a los productores agropecuarios que lo requieran para la forestación rural, con el estímulo de la reducción de la tasa por hectárea para quienes planten al menos dos árboles por hectárea. Realizamos el raleo del 50% de los pinos taeda plantados en el año 2001 en el predio de la exestación de ferrocarriles de Coronel Rodríguez, cumpliendo con la recomendación técnica formulada por el INTA para permitir el crecimiento pleno del resto. Dichos fustes se encuentran acopiados en el vivero municipal forestal y se ha incorporado un acerradero portati marca Lobosol M28 que permitirá el aprovechamiento maderero de dichas vigas. El ensayo de Kiri, que se lleva adelante en conjunto con el Ministerio de la Producción y el INTA, se manejó con la técnica de recepado, lo que ha favorecido el crecimiento de los ejemplares que manifestaron una respuesta favorable a este manejo. Concretamos la plantación de 1.225 árboles durante la temporada 2018, en parte producidos localmente y en parte adquiridos con el apoyo del programa Por Cada Santa Fechín Un Árbol del Ministerio de Ambiente de la Provincia. Así se aplicó el Plan Director de Arbolado Urbano, manteniendo la distribución de especies por zonas y calles. También se concretó la plantación de un árbol por cada nacimiento. Con este programa del manejo del arbolado, se recuperará al final de nuestra actual gestión la cantidad de un árbol por cada habitante, ya lograda en la gestión anterior y que lamentablemente fuera abandonada. Realizamos el trabajo de mantenimiento del arbolado urbano de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9004. Continuamos con el procedimiento de control de la aplicación de agroquímicos y la consecuente prevención a la deriva. Se sancionó, por mayoría, a instancias del Departamento Ejecutivo Municipal, la ordenanza 91418 con la creación de una zona de veda o prohibición absoluta de aplicación de fitos sanitarios, excepto los de uso domiciliario, y con aplicación dirigida hasta 200 metros en dirección a los cardinales oeste, norte y este del límite urbano. Se creó el registro de explotaciones agropecuarias ubicadas a la vera de la línea agronómica así definida, la cual fue señalizada con la colocación de 17 mangas aeronáuticas con el fin de facilitar su identificación y democratizar el control de las aspersiones, manteniendo el protocolo de aviso, autorización y verificación de condiciones ambientales al momento de la aplicación. También se habilitó en la sede de gobierno el registro público de infracciones a la Ley 11.273. Se prohibió la erradicación de nuevos depósitos de agroquímicos, incluidos fertilizantes sólidos o líquidos, dentro de la zona de veda. Se dio inicio al programa permanente de actualización y capacitación en manejo de agroquímicos a través de la primera jornada de capacitación en buenas prácticas agrícolas, destinada a informar a productores y aplicadores acerca de la vigencia de la Ley 27.279 de gestión de envases vacíos a través de docentes de la Cátedra de Maquinaria de la Universidad Nacional del Litoral. El gobierno de San Carlos Centro ha adherido al programa regional de buenas prácticas agrícolas que promueve el Ministerio de la Producción y ha pasado a integrar el sistema fitosanitario santafesino CIFISA. Turismo. Desde el inicio de esta nueva gestión de gobierno se generaron cambios sustanciales en el desarrollo de la actividad turística que se lleva a cabo en nuestra ciudad. En efecto, ello permitió, entre otras cosas, la diagramación de los itinerarios según lo que cada contingente solicita mediante un formulario de reserva. En el primer contacto que se realiza con los posibles interesados se pone en conocimiento de la información turística de interés. Se ofrecen todos los lugares que integran el circuito turístico y que cuentan con habilitación municipal. Luego, se organizan los itinerarios en base a lo acordado por los responsables de cada contingente y al arribar a la ciudad reciben el recorrido a realizar con la diagramación y organización de turnos para los lugares a visitar. Se concretaron reuniones y encuentros con los principales operadores turísticos para lograr que la recepción sea mejor distribuida a lo largo del año y no sólo concentrada en forma excesiva en los meses de agosto, septiembre y octubre. Luego de ese trabajo minucioso, logramos que la pasada temporada turística haya comenzado en el mes de marzo y se extendiera hasta los primeros días de diciembre, distribuyendo en mayor cantidad de días las unidades que transportan las excursiones. El control de la cantidad de excursiones que ingresan por día ha permitido que a los visitantes puedan disfrutar a pleno del tiempo de permanencia en la ciudad. Durante el año 2018, se registró un incremento del número de visitantes del 20,5% respecto al año 2017, del 30,2% en relación al año 2016 y de un 35,4% comparado con el año 2015. El Museo Histórico de la Colonia San Carlos forma parte del circuito turístico y recibió gran cantidad de visitas por parte de las delegaciones que llegan a la ciudad. Se organizaron muestras alusivas en innumerables oportunidades. Cabe destacar que se continuó con el trabajo abandonado durante ocho años de la actualización permanente del libro de registro de objetos del museo y la realización de las fichas individuales con la fotografía correspondiente. Se avanzó con la realización del inventario digital de objetos, el cual se encuentra actualizado, restando solamente incorporar los objetos ingresados durante el año 2018. Además, el edificio del museo, como sucede con cada uno de los edificios municipales, recibió permanentes tareas de mantenimiento y mejoras en toda su estructura. También se concretaron importantes obras y mejoras en la sede municipal. Debemos destacar, entre otras, las que se realizaron en el frente y en el recito de este Consejo Municipal, que fuera totalmente renovado y remozado. Además de la apertura de la puerta en el frente, que fue tantas veces mencionada, pero nunca concretada, se permite así el funcionamiento en forma independiente del resto de la sede municipal. Debemos mencionar también que se renovó la totalidad de la instalación eléctrica, lo cual permitió la adquisición e incorporación de un grupo electrógeno de elevada potencia, el que provee del suministro de energía eléctrica en forma independiente a la provista por la EPE, lo que es imprescindible en momentos en que se producen prolongados cortes en el servicio. De esta manera, tanto la sede municipal como el centro de monitoreo poseen el suministro de energía eléctrica en forma permanente, lo cual es de significativa importancia en los momentos de emergencia, sobre todo en los casos de situaciones meteorológicas adversas. El centro de monitoreo se ha convertido en un lugar fundamental para atender diversas situaciones que se generan cotidianamente en la comunidad. El sistema de alerta GeoGuardian, que está disponible en forma gratuita, cuenta con 510 adredentes y ha servido para solucionar positivamente y en forma rápida muchas situaciones anómalas que se producen a diario. En diciembre pasado, comenzamos con el tendido del anillo de fibra óptica abarcando con el mismo los extremos de la planta urbana. Ello permitirá, en primera instancia, ir mejorando la tecnología en el sistema de cámaras y minimizando los daños que se generan en los equipos electrónicos cada vez que se producen tormentas eléctricas. Estamos dando los primeros pasos hacia la ciudad inteligente por la que nos comprometimos a trabajar al asumir esta nueva gestión. Con el tiempo, lograremos, entre otras acciones, el control inteligente y sincronización de los semáforos, el alumbrado público, la prestación de los servicios que brinda el municipio, un sistema de alerta temprano en diferentes lugares de la vía pública, etc. También nos estamos preparando para que en un futuro cercano podamos brindar el servicio de Wi-Fi libre y gratuito en la vía pública en toda la planta urbana. En cumplimiento de lo establecido por la ordenanza 915-18, se habilitó el registro municipal de vehículos de colección, otorgándose un permiso especial de circulación a los automotores y motocicletas de colección radicados en nuestra ciudad. El mismo tiene una vigencia de 5 años desde su otorgamiento y autoriza el desplazamiento por la vía pública de vehículos y será el solo efecto de su presentación en exposiciones, reuniones de coleccionistas, competencias especiales y exhibiciones en parques abiertos o cerrados de toda la República Argentina. Recuperamos el funcionamiento a pleno del servicio municipal de radiodifusión FM San Carlos, con amplia difusión de las actividades de la comunidad sancarlina. Los sancarlinos pudieron disfrutar nuevamente del almuerzo de los jóvenes de la tercera edad y el gran té de las mujeres sancarlina. Festejamos el Día del Niño en el Paseo Parque de la Ciudad y lo organizamos en conjunto con la Red de Instituciones San Carlinas. En conjunto con el Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Innovación y Cultura, organizamos un gran encuentro ciudadano, artístico y cultural. Las cosas del querer llegó a nuestra ciudad en adhesión a los 160 años de la colonia San Carlos. La música, la danza, los artesanos, espectáculos infantiles y una gran carmes con juegos para toda la familia formaron parte de una tarde inolvidable en el Paseo Parque de la Ciudad. La Plaza del Domingo, encuentro que cuenta con la presencia de sancarlinos artistas, intérpretes y cultores de la música en todos sus estilos, tiene como objetivo primordial brindar la posibilidad de actuar y mostrar su arte con acceso libre y gratuito para todos. Recorrió la Plaza San Martín, el Paseo Parque de la Ciudad, la Soleta de los Colonizadores y la Pla Soleta de la Hermandad. San Carlos canta con dulzura, en adhesión a la celebración de nuestro santo patrono San Carlos Borromeo. En cada una de las dos jornadas actúan cinco grupos musicales locales acompañados de intérpretes de nivel nacional para darle una motivación especial a nuestros artistas. En 2018 estuvieron presentes guitarreros y Palito Ortega. Baila San Carlos, a través del taller de danza folclórica Alto Verde que funciona en el Centro Municipal de Actividades Culturales disfrutamos del segundo encuentro de la danza folclórica con la presencia de importantes delegaciones que nos visitaron. Con el desfile de comparsas y el cierre con el baile popular vivimos el Carnaval San Carlino sobre calle Rivadavia entre 25 de mayo y Presidente Perón. Vole y playero San Carlino, impulsamos la práctica del vole y playero o beach volley en el playón de arena del Paseo Parque de la Ciudad. El cual, por sus dimensiones, permite el juego en dos canchas en forma simultánea. Se realizaron tres torneos con exitosa presencia de participantes. Área industrial. Luego de cumplimentar con los innumerables requisitos exigidos por las normativas vigentes, la Secretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Infraestructura y Transporte de la provincia dictó la resolución aprobando la emisión del certificado de zonificación según la ley 11.730 y el certificado de actitud de drenaje y factibilidad hídrica. De esta manera, se avalan las obras hídricas proyectadas. Concretamos los trabajos de limpieza, nivelación, demarcación de las calles internas de circulación y los terrenos y el corrimiento de los alambrados para producir el correspondiente ensanche del camino rural número 5. Construimos el reservor y la totalidad de las alcantarillas que permitirán el drenaje de los excedentes pluviales. Cumplimentamos en el ámbito del Ministerio de Medio Ambiente con la documentación y proyectos necesarios para obtener la categorización y factibilidad del emprendimiento. Mediante la disposición 143, se otorgó la categoría 3 al denominado área industrial San Carlos Centro. A los efectos de obtener la aprobación del estudio de impacto ambiental, se elaboraron y se presentaron ante el Ministerio de Medio Ambiente. Proyecto de desagües pluviales con el diseño y detalles constructivos. Proyecto de obras de captación de agua, reserva, impulsión y distribución. Proyecto de sistema de potabilización de agua por osmos inversa para el consumo humano. Proyecto de obras de cloacas con el cálculo y el diseño de la planta de tratamiento modular y compacto en función de las diversas etapas de crecimiento. Proyecto de enlace vial con la ruta SAI para el acceso al área industrial. Sistema de cordones cuneta y mejorado con estabilizado granular en primera instancia. Actualización del proyecto de provisión de gas natural que involucra la construcción de un gasoducto troncal ubicado desde Beggiersop y Caminara y que servirá también para el suministro de la vecina San Carlos Norte. Proyecto de suministro de energía eléctrica e iluminación. Proyecto de deforestación y arbolado. Proyecto de recolección, transporte y disposición final de los residuos. Luego de intensas gestiones, finalmente el Ministerio de Medio Ambiente dictó la resolución 279 barra 18 aprobando el estudio de impacto ambiental para la obra de instrucción y operación del área industrial San Carlos Centro. Este es un logro que nos llena de profunda satisfacción ya que quienes gestionamos sabemos las enormes dificultades que se deben atravesar para lograr un resultado positivo y en tan corto periodo de tiempo. También presentamos hasta en la Empresa Provincial de la Energía el anteproyecto para la provisión de energía eléctrica en dos etapas. Etapa 1, potencia requerida 1 megavatio. Etapa 2, potencia requerida 2,6 megavatios. La EPE se pidió otorgando la prefactibilidad al anteproyecto presentado. A instancias del Departamento Ejecutivo Municipal, este Consejo Municipal sancionó por mayoría la ordenanza 9.27 barra 18 por la que se dispone el reglamento de administración y funcionamiento del área industrial San Carlos Centro que se regirá por las normas que se fijan en el mismo. Ley 11.525, sus modificatorias leyes 11.178 y 13.131 y decreto reglamentario 1.620 barra 99 y demás normas concordantes. El área industrial San Carlos Centro está situada en los terrenos ubicados en el Distrito San Carlos Centro, la vera de ruta provincial número 6 y en su intercesión con el camino público número 5, en virtud de la adquisición que realizara esta nuestra gestión de gobierno por escritura pública número 34 de fecha 12 de julio de 2016. La Municipalidad de San Carlos Centro es la titular de las 34 unidades funcionales que surgen de la mensura para registración del objeto territorial legal para el derecho real de conjunto inmobiliario. Hasta tanto se disponga la transmisión de las parcelas resultantes de la subdivisión a los terceros adquirentes. La administración del área industrial San Carlos Centro estará compuesta por los órganos que se detallan en el reglamento, a saber, la Asamblea de Copropietarios, el Consejo de Administración y el administrador. En esta instancia nos encontramos desarrollando el último tramo del diagrama de procedimiento para lograr la resolución de reconocimiento del área industrial por parte de la Dirección General de Industria del Ministerio de la Provisión de la Provincia de Santa Fe. En otro orden, pero producto del trabajo sin pausa que llevamos adelante desde el inicio de esta nueva gestión. Por estos días finalizamos la redacción del proyecto de obras y servicios de infraestructura edilicia que involucra las obras civiles correspondientes al pórtico de ingreso, administración, seguridad, balance y áreas de estacionamientos y servicios. Dicho proyecto se prevé desarrollar en tres etapas claramente diferenciadas, como parte de una propuesta superadora e integral. Por tratarse de un proyecto ambicioso entendemos la necesidad del desarrollo del mismo de manera progresiva. Se apunta a que a la hora de generar la mancha edilicia se puede ir integrando el sector de ingreso y control con las oficinas anexas, indispensables para el correcto funcionamiento del establecimiento y en sintonía con un gran espacio de usos múltiples con capacidad para más de 60 personas. Iniciamos gestiones ante el Gobierno Provincial a los efectos de lograr el financiamiento adecuado para avanzar con el proyecto de construcción del gasoducto y la estación reductora de presión, que a valores actualizados alcanza la suma de 40 millones de pesos. En el marco de la convocatoria del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la provincia de Santa Fe para el desarrollo de planes estratégicos en plataformas de innovación, presentamos el plan director que permitirá el desarrollo y fortalecimiento del polo tecnológico San Carlos Centro. Este organismo municipal que tiene como propósito promover el desarrollo productivo de la región mediante la incorporación de nuevas tecnologías a los procesos productivos, fomentar la investigación de nuevos procedimientos y técnicas, mejorar la competitividad territorial generando procesos de investigación y desarrollo y jerarquizar el empleo capacitando operarios y mandos medios, mejorar la transferencia de tecnología a los sistemas, cadenas y empresas, fomentar la radicación e incubación de nuevos emprendimientos para lograr la consolidación y el fortalecimiento del tejido productivo local. El polo tecnológico genera una interrelación creciente con institutos y agencias universitarias de asistencia técnica y respaldos a procesos y análisis de parámetros técnicos productivos por lo que la Universidad Nacional del Litoral, a través del CETRI Litoral, actúa como unidad de vinculación tecnológica y servirá como respaldo a empresas que se agreguen a la investigación y desarrollo a sus procesos y a la vez como base de sustentación a nuevas empresas de carácter productivo, tecnológico o cultural. El polo tecnológico San Carlos Centro cuenta actualmente con un consejo consultivo y se encuentra en proceso de definición de su organigrama. Para la gestión del polo tecnológico se requiere de mecanismos de intercambios de información y comunicación eficientes que relacionen al gobierno local y a los actores del desarrollo con los institutos universitarios de investigación. Para ello es necesaria la creación de un área física con capacidad de conexión directa con la Universidad Nacional del Litoral. Por ello, y en convenio con la Secretaría Privada de la Universidad Nacional del Litoral, que aportó el mobiliario y el equipamiento tecnológico para la realización de videoconferencias, se crea la Unidad Tecnológica de Innovación y Desarrollo San Carlos Centro, que tendrá su sede en el ámbito del Jardín Botánico Municipal. Además, a través del portal de empleo de la Universidad Nacional del Litoral, se seleccionó a un estudiante avanzado con residencia en nuestra ciudad para que sea el encargado de operar el sistema y de realizar la capacitación que fija el programa en coordinación con la Universidad Nacional del Litoral. En otro orden, cabe destacar que este Consejo sancionó por mayoría el Código Urbano, el cual contiene normas específicas que regulan y encausan las acciones en materia del uso de suelo, subdivisión de la tierra y edificación, orientando y consolidando el desarrollo urbano que fue vergonzosa y lamentablemente deteriorado en el periodo 2008-2015. El nuevo Código Urbano brinda respuesta técnica idónea para el establecimiento y control de indicadores urbanísticos relacionados a la densidad de población y fija parámetros según la zona establecida. Las disposiciones alcanzan y rigen para todos aquellos asuntos relacionados directa o indirectamente con el uso de suelo, de los edificios, las estructuras e instalaciones, la apertura y ensanche de vías públicas, la subdivisión y englobamiento de parcelas, los volúmenes edificables, el tejido urbano, la preservación de los ámbitos históricos, arquitectónicos y ambientales y paisajísticos, y con todos aquellos aspectos que tengan relación con el ordenamiento urbanístico del territorio de nuestra ciudad. Vamos ahora a mencionar algunas, solo algunas de las obras concretadas durante el año 2018. Desagües cloacales. Desde el inicio de esta nueva gestión se trabaja intensamente en pos de mejorar y ampliar el servicio de desagües cloacales. A tal efecto se concretaron importantes tareas de limpieza y mantenimiento de toda la red, en especial la aspiración de las seis estaciones elevadoras. A su vez se repotenciaron las mismas con la incorporación de cuatro nuevas bombas de última tecnología y el reemplazo de un tablero de comando, lo cual significó una importante inversión económica. A los ya mencionados se le sumó la adquisición de un equipo de sustructor marca Releico, de última generación, lo cual facilita enormemente las tareas de mantenimiento de la red. Además, en forma permanente se llevan a cabo las obras de ampliación de la red a los efectos de adoptar del servicio a aquellos sectores que aún no la poseen. Concluyeron los trabajos y se habilitó Saavedra entre López y Planes y San Luis, López y Planes entre Mitri y Saavedra, Saavedra entre Estanislao López y Corrientes, Ridadavia entre Estanislao López y Corrientes, 1 de mayo entre Moreno y 13 de mayo, Almaforte entre Sarmiento y Mitri, y la manzana de terreno frente al Hospital Suchón, donde se construyen las viviendas en convenio con la Dirección Provincial de Vivienda y del Programa Municipal de Hábitat. Todas estas acciones se concretan con personal, maquinaria y recursos propios del municipio, evitando repetir los inconvenientes causados por la contratación de empresas foráneas que llevaron adelante obras con personal que no era de la ciudad, a un costo exorbitante y con defectos constructivos gravísimos que debemos ir corrigiendo paulatinamente. Cabe destacar que periódicamente se realiza el tratamiento de desinsectación preventiva en las bocas de registro e inspección del sistema de desagües pluracales. La desinsectación de estos espacios evita la proliferación de cualquier tipo de plaga, dejando el lugar lo más aséptico posible corriendo la menor cantidad de riesgo. Este control de insectos integrados ayuda a prevenir la resistencia de los mismos y la acumulación de residuos de insecticidas, dos factores cada vez más importantes que se deben afrontar hoy en día. Los productos usados son de amplio espectro de control y se preparan en mezcla a distintas proporciones. Estas formulaciones se cumplen con los requerimientos legales de inscripción en el ANMAT y en el SENASA. Este tratamiento está dirigido a una amplia gama de plagas y al ser una técnica extensiva ataca tanto a cucarachas como a lacranes. El tratamiento de desinsectación se lleva a cabo a través de un equipo de pulverización manual con todos los elementos de protección personal correspondiente y con personal profesional en el manejo de plagas. Cabe citar también aquí que la fumigación contra mosquitos y la campaña de control de Aedes aegypti, mosquito vector e intermediario obligado en la transmisión de enfermedades viróxicas como dengue, chikungunya y zika, se realiza en forma ininterrumpida en nuestra ciudad, sobre todo cuando se produce la mayor presencia del insecto favorecido por las altas temperaturas y frecuentes precipitaciones. Se identifica el control provacional mediante la aplicación de productos inocuos para el ser humano y con un equipo termofumigador propio. El personal capacitado realiza dichas tareas en los espacios públicos de la ciudad con el objetivo de reducir la población adulta del mosquito y también colocando productos larvicidas en zanjas y depósitos de agua a cielo abierto para detener el ciclo reproductivo. Gas natural. Ejecutamos en forma permanente las obras necesarias para la ampliación de la red de suministro de gas natural domiciliario comprendidas en el proyecto de factibilidad aprobado en el año 2005. Entre otras, se concretaron obras en los sectores comprendidos por la calle Saavedra y López y Planes, 13 de mayo, Lorenzo Bessone y Moreno, Saavedra, entre Colón y Gaminara. Los trabajos se realizan con personal, maquinarias y recursos propios del municipio. Finalizamos con los trabajos que permitieron recuperar la transitabilidad de las calles urbanas, muchas de las cuales se encontraban en estado calamitoso. Concretamos la apertura de nuevas calles urbanas, algunas de ellas pendientes a realizar desde hacía 10 años. Concluimos el mejorado con material petro de la totalidad de las calles con sentido oeste-este, desde o hacia la avenida de Circunvalación o Scalabrini-Ortiz en el oeste, o desde o hacia Suchon y Beggershok en el este. El objetivo final es mejorar la transitabilidad y lograr disminuir la congestión vehicular en las calles más transitadas. Instalamos, y lo seguiremos haciendo hasta completar en su totalidad, nueva cartelería con el nombre de las calles y el sentido de circulación de las mismas, manteniendo en las calles mejorada con material petro idéntico sentido de circulación que en las calles pavimentadas. Culminamos con los trabajos de reparación y remodelación y mejoras en las garitas refugio que sirven de reparo a quienes aguardan el paso de los colectivos. Las mismas habían sido construidas e instaladas en el año 2001. El vandalismo y el deterioro producido por el paso del tiempo provocaron daños que fueron reparados para dejarlas nuevamente en condiciones adecuadas. En cada una de las 11 garitas se renovó la cartelería con la actualización de la información necesaria, horario de colectivos, teléfonos útiles, planos de la ciudad, etc. Pusimos en marcha, con nuestros propios recursos, un ambicioso plan de iluminación. Comenzamos con la renovación total de la iluminación de calle San Martín, desde Juan B. Justo hasta López y Planes, límite con San Carlos Sur, con la instalación de 85 luminarias LED de 18.000 lúmenes y 15 luminarias LED de 22.000 lúmenes. El montaje de las mismas se realizó colocando la puesta a tierra técnicamente recomendada a los efectos de garantizar el correcto rendimiento y funcionamiento de las luminarias. Además, sumamos la renovación total de la iluminación desde el límite con San Carlos Norte, sobre la ruta provincial número 6, hasta el arco de ingreso de nuestra ciudad. En efecto, procedimos a la iluminación de la cartelería promocional de la producción sancarlina, la elevación, nivelación y el recambio de las luminarias de la bicisenda y de las columnas ubicadas en el acceso al cementerio municipal y desde la planta de la EPI hasta el arco de ingreso a la planta urbana. En todo el sector se instalaron 135 nuevas luminarias LED de distintas intensidades. Similares acciones llevamos adelante en la Plaza San Martín y en el Paseo Parque de la Ciudad. La totalidad de la Plaza San Martín y las calles Belgrano, Rivadavia, Leritier y Presidente Perón que la circundan, fueron intervenidas a los efectos del recambio total de sus artefactos lumínicos, con la colocación de 208 nuevas luminarias LED de distintas intensidades. En el ámbito del Paseo Parque de la Ciudad, concretamos el recambio total de sus artefactos lumínicos, mediante la colocación de 102 nuevas luminarias LED de distintas intensidades. Por estos días, finalizamos el recambio de los 50 reflectores que se encuentran instalados en las cinco grandes columnas interiores, que proveen de iluminación general, a todo el predio. Esta millonaria inversión que llevamos adelante con nuestros propios recursos, tiene como objetivo fundamental reducir notablemente el consumo de energía eléctrica destinado al alumbrado público, lo cual redunda en beneficio de todos. Encontramos llevando a cabo un ambicioso programa para dotar de iluminación con artefactos instalados en columnas de 9 metros de altura, en todas aquellas calles que tienen suministro de alumbrado público a través de cable preensamblado. De esta manera, en forma paulatina, en el transcurso del proyecto presente año, se logrará uniformar el sistema de alumbrado reemplazando las merizas instaladas que generan un menor rendimiento lumínico. La construcción de las columnas se lleva a cabo en el taller municipal. La instalación y puesta en funcionamiento de las mismas también está a cargo del personal municipal. Ya instalamos 16 nuevas columnas, comenzando por las cuadras recientemente pavimentadas. Además, el mantenimiento y la renovación del color de las columnas existentes para lograr la uniformidad de las mismas forman parte de la tarea cotidiana del servicio de alumbrado público. La totalidad de los caminos rurales reciben permanente atención a los efectos de mantener la transitabilidad en los mismos, muy especialmente en las épocas de siembra o de cosecha. Los caminos que limitan con nuestros vecinos, Matilde, San Agustín, San Carlos Norte, San Jerónimo del Sauce, Santa Clara de Moviste, San Carlos Sur, volvieron a ver el tránsito y el trabajo de nuestro personal y maquinaria después de muchos años. Construimos 16 nuevas alcantarillas en distintos sectores de la zona rural y un paso abado en el camino rural número 28 que permite el escurrimiento de los excedentes hídricos hacia el camino rural número 8. Entre otros trabajos, los concretados permitieron recuperar la transitabilidad de dos caminos que se encontraban clausurados desde hacía 9 años. En efecto, en ambos casos también se procedió al corrimiento de los alambrados para generar el ancho de los caminos establecidos por la normativa vigente en la materia. Para llevar adelante estas tareas se utilizaron dos motoniveladoras, dos trastores con rastra disco, rodillo neumático retroexcavadora y dos camiones para transporte de tierra. Las intervenciones comprendieron los 2.200 metros del camino rural número 30, desde el camino rural número 14 hasta el camino rural número 17 que conduce al depósito de residuos municipales. Otro de los caminos intervenidos fue el camino rural número 15, continuación de calle Almafuerte hacia el este, desde calle Beguersoga hasta el camino rural número 30 con una extensión de 1.200 metros lineales. Además, se procedió a la señalización de los mismos con la colocación de la cartelería necesaria. Caminos rurales número 9, 10, 17 y 25 mejorados con ripio. Recibieron el mantenimiento adecuado con el aporte de importantes cantidades de material petro y la construcción de nuevas alcantarillas. Mención especial merecen las obras que corresponden a la zona que involucra el camino rural número 9 más conocido como camino a los olivares. Concretamos la limpieza del canal que corre paralelo al mencionado camino con significativos trabajos que determinaron el corrimiento de alambrado, la construcción de cuatro nuevas alcantarillas, el ensanche y la calzada que permite un tránsito mucho más seguro y fluido, sobre todo, de maquinarias y implementes agrícolas. Para mantener la transitabilidad permanente, en los primeros 2.000 metros intervenidos se realizaron tareas de alteo y mejoramiento con el aporte de 1.350 toneladas de material petro. En el segundo tramo de 1.500 metros que llega hasta el camino rural número 32, límite con Matilde, los intensos trabajos permitieron recuperar la calzada con el aporte de 620 toneladas de material petro. En cuanto a las obras hídricas, vamos a mencionar solo algunas a modo de ejemplo. Más allá de las acciones encaradas con personal y maquinarias propias, el trabajo coordinado en forma conjunta con el Comité de Cuenca, Arroyo, Malaquía y Los Troncos, han generado la limpieza y la nivelación de gran parte del canal ubicado sobre el camino rural número 32, que es el límite rural de San Carlos Centro y Matilde. También se concretó un trabajo similar sobre el canal 25 de Mayo, prioritario y fundamental para la evacuación de los accidentes pluviales de nuestra ciudad. A pesar de las inclemencias climáticas, realizamos también la limpieza y nivelación del arrasante del canal Almafuerte y el camino rural número 30, ambos canales tributarios del canal 25 de Mayo. En la unión de ambos canales, construimos una alcantarilla de grandes dimensiones con la colocación de 15 módulos que determinan una sección de escurrimiento de 4 metros cuadrados, y que además permitió recuperar la transitabilidad en dos caminos rurales que se encontraban cerrados desde hacía 9 años. Culminaron los trabajos en el tramo inferior de la obra Bajos de la EPE, sobre el camino rural número 32, se colocó una alcantarilla de módulos de 1,5 metros cuadrados de sección. Otra gran obra hídrica de envergadura se concretó. Los Bajos de Gautero involucra la conducción de los excedentes hídricos por los bajos naturales que abarcan las zonas rurales de San Carlos Centro, San Carlos Norte y San Agustín. Para nuestro distrito aportamos módulos y tubos para la construcción de tres alcantarillas de importante sección. Todos los trabajos que se realizaron, como otros que están previstos, tienen el respaldo de los estudios técnicos llevados adelante en forma conjunta por el Ministerio de Infraestructura, el Comité de Cuenca Arroyo Malaquía-Los Troncos y el Gobierno de San Carlos Centro. En septiembre inauguramos el Paseo del Anfiteatro en el Paseo Parque de la Ciudad. Ese gran pulmón verde de 100.000 metros cuadrados incorporado al patrimonio de los sancarlinos hace 23 años y que desde el inicio de la actual gestión de gobierno ha recibido permanentes tareas de mantenimiento y mejoras con la realización de nuevas obras para recuperarlo y ponerlo nuevamente en valor. En el transcurso del año 2018 se llevaron adelante trabajos para la concreción de obras que tuvieron como objetivo primordial la jerarquización del sector del Paseo Parque ubicado sobre calle Mitre, entre Almafuerte y Tucumán, generando un cómodo paseo peatonal, logrando el embellecimiento del lugar y generando una circulación mucho más segura y agradable. El Paseo Ingresa por el centro del parque como continuación peatonal del boulevard de calle Roberto Weimuller y abraza e integra el monumento Malvina y el mástil que luce nuestra enseña patria. En su recorrido se generó un centro que alberga este anfiteatro con gradas de hormigón y césped que se mimetizan con el verde del parque logrando de esta forma incorporarse de manera natural al entorno sin interferir con la naturaleza al mismo ni interrumpir las visuales. Se crearon lugares que sirven para el descanso y esparcimiento y el anfiteatro servirá para la organización de las más variadas actividades culturales, artísticas, espectáculos musicales y de danza. Ampliamos el funcionamiento del centro de evaluación deportiva que tiene su sede en el Paseo Parque de la Ciudad con el objetivo primordial de prevención en salud para todas aquellas personas que realizan actividad físico-deportiva. De esta forma se pone de manifiesta la importancia asignada a la prevención en salud de aquellos que pretenden desarrollar actividad física para tranquilidad de esas personas activas como la de las instituciones, técnicos, profesores, jugadores y todos aquellos relacionados a las prácticas deportivas. Es importante destacar que el objetivo perseguido es el de sumar beneficios y no competir con ninguna actividad que se esté realizando en el medio o quienes pretendan hacer esta evaluación en forma privada, sino simplemente brindar la posibilidad desde lo público en forma gratuita y abierta a todos los que tengan la inquietud de realizarse un control preventivo para el desarrollo de una actividad física con mayor seguridad. Los trabajos necesarios para recuperar y poner nuevamente en valor los bienes que integran el patrimonio público municipal han sido constante y permanente durante estos tres años. En efecto, desde el inicio de la actual gestión concretamos acciones en pos de recuperar y poner en valor un edificio inaugurado el 9 de diciembre de 2005 y que sufrió un importante deterioro por falta de cuidado y mantenimiento adecuado. Desde el mes de octubre pasado se llevan adelante los trabajos para recuperación, mantenimiento y puesta en valor de la fachada del Centro de Exposición y Venta de Productos San Carlitos. Es una tarea artesanal que requiere dedicación y mucho cuidado. Sentimos y tenemos el firme compromiso de preservar la historia y no demolerla. Además, en la actualidad nos encontramos llevando adelante trabajos para recuperar y refuncionalizar el Salón de Exposición y Ventas adecuando su presentación y recorrido a las nuevas tecnologías. Las numerosas actividades, cursos y talleres que se desarrollan en el Centro Municipal de Actividades Culturales sumado a la imposibilidad de disponer la totalidad de las instalaciones ya que partes ya están ocupadas por la Biblioteca Popular Centro Rivadavia ha determinado la necesidad de generar otros sectores en las instalaciones existentes para normar desarrollo de los mismos. Es por ello que se hizo imprescindible proveer un nuevo espacio un salón de usos múltiples que se construyó en el terreno ubicado sobre calle Beggershock lindante al Corralón Municipal y en las actuales instalaciones del Centro Municipal de Actividades Culturales. Él mismo tiene importantes dimensiones con nuevos sanitarios y seguramente contribuirá a solucionar los inconvenientes que se generan cotidianamente por la falta de espacio. Esta obra se inaugurará el próximo domingo 24 de marzo. Desde ya invitamos a todos los miembros de este Consejo a concurrir a ese acto para observar la importancia de la obra realizada como una muestra del destino de los fondos que ingresan al municipio. Concluimos con el Circuito de Educación Vial y el Centro de Misión de Licencia de Conducir y las obras en el mismo para la ampliación y construcción de nuevas oficinas. Más allá de las permanentes tareas de mantenimiento y mejora y renovación total de pintura que se llevan a cabo cotidianamente en el cementerio municipal habilitamos un nuevo pórtico en el acceso al sector de las nuevas galerías construidas en los últimos años. Esta obra no sólo contribuye a la jerarquización del lugar sino también aporta comodidad y facilidad de desplazamiento en los momentos en que las sepulturas deben realizarse en condiciones climáticas adversas. Además, finalizamos por estos días la construcción de una nueva galería de nichos en el sector sureste del cementerio municipal. La misma mantiene la forma y el estilo de las ya construidas en ese sector con una capacidad de 232 nuevos nichos. Ejecutamos importantes obras en el ámbito del Hospital Pedro Suchoku las cuales abarcaron en una primera etapa reformas y remodelaciones en parte del sector norte del antiguo edificio. Se realizó la reforma integral del vacunatorio con la demolición total de los pequeñísimos consultorios existentes en gran parte de las paredes y la totalidad de los revoques pisos y contrapisos. Las paredes y cielorrasos se revistieron con placas de yeso y se colocaron nuevas aberturas. Se reemplazó la totalidad de los pisos la instalación eléctrica y sanitaria completa del sector colocándose nuevas luminarias mesadas y sanitaria. Las modificaciones y mejoras dieron lugar a un amplio vacunatorio y dos funcionales consultorios. Además se creó una circulación clara y cómoda hacia un sector donde se construyeron dos nuevos sanitarios para el público incluyendo un sanitario para discapacitado. Además y debido a las filtraciones que se producen por el antiguo techo de Texas se procedió al recambio retechado completo con chapa de zinc de gran parte del sector norte del antiguo edificio. En una segunda etapa las obras abarcaron reformas y remodelaciones y ampliaciones en el nuevo sector de la guardia e incluyeron la creación de una sala de espera un consultorio y ámbitos de trabajo diferenciados y acondicionados con nueva instalación sanitaria eléctrica revestimientos mesadas y amolamiento. Se reemplazaron las aberturas pisos y sobre las paredes se colocaron placas de yeso con cerámico. También y debido a las filtraciones existentes se procedió al recambio completo del techo de todo el sector y al reemplazo de la geletería. La próxima etapa que ya comenzamos incluye la renovación total de la mampostería del lateral norte de la fachada del antiguo edificio nuevas instalaciones sanitarias el recambio de aberturas y la construcción de una escalera y una nueva rampa de 30 metros de desarrollo total con una pendiente adecuada para facilitar el desplazamiento de las camillas. Consideramos primordial dejar en claro que todas las obras mencionadas se afrontan con recursos propios de nuestro municipio. Inauguramos el salón de usos múltiples de la Asociación Vecinal Estanislao López. La construcción del tinglado se inició hace muchos años y nuestras anteriores gestiones al frente del municipio aportamos para hacerlo realidad. El año pasado nos comprometimos con los directivos de la vecinal a darle un fuerte impulso para convertir el tinglado abierto en un salón de usos múltiples sabiendo que el mismo servirá para el desarrollo de gran cantidad de actividades sociales culturales deportivas beneficiando no solamente al barrio que ha crecido mucho sino a la comunidad toda. En el mes de marzo de 2018 se iniciaron las obras con la construcción del cerramiento con mampostería en el lateral este y la colocación de un nuevo portón. Posteriormente se ejecutaron los trabajos para la instalación de las correas y columnas metálicas faltantes con los respectivos refuerzos. Luego llegó la etapa de la realización de la cubierta del techo. Posteriormente se completaron 200 metros cuadrados de piso faltante y la elevación reglamentaria de la pared medianera del lado norte. A continuación el cerramiento lateral en sus cuatro caras con la colocación además de ocho ventanas en su lado oeste y este y la instalación de un nuevo portón de aluminio de importantes dimensiones para el ingreso principal. Finalizaron los trabajos con la colocación de la totalidad de las canaletas y bajadas que sirven para colectar y evacuar el agua de lluvia y también se mejoró con Ripley la esplanada de ingreso a este lugar. Una obra de gran magnitud con 710 metros cuadrados cubiertos concretada en muy pocos meses y que se llevó adelante con recursos propios y genuidos de nuestro gobierno municipal. En el mes de septiembre pasado inauguramos el nuevo edificio destinado a la enseñanza superior y para el funcionamiento del Instituto Superior de Profesorado Nº 60 27 de septiembre. El mismo se emplaza en un terreno propiedad del municipio ubicado en la intersección de las calles Primero de Mayo y Mitre con una superficie cubierta total de 1205 metros cuadrados en dos plantas. La planta baja contiene 13 aulas laboratorio y biblioteca alcanzando una superficie de 535 metros cuadrados todos los ambientes disponen de iluminación y ventilación natural. El área administrativa de dirección Secretaría Office y el área de servicio ocupan una superficie de 130 metros cuadrados. Los diferentes espacios se organizan alrededor de un patio central cubierto de 340 metros cuadrados lo cual genera un ámbito plural un lugar de encuentro para permitir que los alumnos puedan interactuar durante todo el año. La planta alta se reserva para un salón de uso múltiple que encierra una superficie total de 200 metros cuadrados y una terraza de 70 metros cuadrados que contiene los paneles solares fotovoltaicos que aportan energía renovable para la iluminación. Invertir en educación para mejorar la educación es prioritario en nuestra gestión. Educación debe ser sinónimo de futuro y para nosotros el futuro no se habla se construye. Es por eso que esta obra fue realizada en su totalidad con recursos propios del municipio es decir con recursos de todos los sancarlinos. Viviendas y hábitat. Finalizamos la construcción y se entregaron a su adjudicatario 16 nuevas viviendas de 2 dormitorios construidas por administración municipal en convenio con la dirección provincial de vivienda del gobierno de Santa Fe por un monto total de obra de 12.690.000 pesos. Las mismas se construyeron en la manzana de terreno delimitada por las calles San Luis, Mitre, López y Plane y Saavedra que fuera oportunamente donada a la dirección provincial de vivienda en el año 2003 y se sumaron a las 16 viviendas ya construidas en ese lugar durante el año 2005. Las nuevas viviendas ocupan los lotes que tienen su frente sobre calle López y Plane y Saavedra. Desde el municipio dotamos a las viviendas del servicio de desagües placales y gas natural domiciliario. Además, fue necesaria la construcción de un desagüe pluvial entubado mediante la colocación de 120 metros de tubo y la construcción de tres cámaras de decantación sobre la cuneta norte de la calle López y Plane entre Saavedra y Mitre en el límite con la vecina San Carlos Sur. Dentro de la operatoria lote propio también en convenio con la dirección provincial de vivienda construido por administración municipal y entregamos a su ubicatario seis nuevas viviendas que constan de cocina comedor baño completo dos dormitorios y lavaderos encerrando en una superficie total de 53 metros cuadrados con la posibilidad de ampliación de un tercer dormitorio. Con la misma operatoria en este momento ejecutamos cinco nuevas viviendas y contamos con cuatro nuevos expedientes avanzados que tramitamos ante la dirección provincial de vivienda y urbanismo. A los efectos informativos queremos destacar que en el mes de enero recibimos el anticipo de los fondos correspondientes para ser destinados a la construcción de 18 nuevas viviendas y dos dormitorios por la administración municipal y en convenio con la dirección provincial de vivienda y urbanismo dependiente de la Secretaría de Hábitat del Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Las 18 nuevas viviendas ya se construyen en la manzana de terreno ubicada frente al Hospital Pedro Suchón. El monto total del convenio suscripto con el Gobierno de la Provincia alcanza la suma de 17.3265.000 pesos y tiene un plazo de ejecución de 12 meses. Pero es preciso destacar aquí que la firme decisión de nuestro Gobierno municipal de llevar adelante acciones concretas que sostenidas en el tiempo como política de Estado permitan ir paliando el grave déficit habitacional de nuestra ciudad ha determinado el destino de fondos propios del municipio contribuyendo a la concreción del Programa Municipal de Hábitat el cual tiene como objetivo primordial facilitar el acceso de beneficiarios a terrenos y viviendas. Ello permitió entre otras acciones la ejecución por la Administración Municipal de cuatro nuevas viviendas las cuales se construyeron en terrenos ubicados en la Manzana 197 sobre el pasaje señorita Ercilla Alarcón las mismas fueron entregadas a su adjudicatario en el mes de diciembre de 2017. Precisamente en el acto de entrega de las mencionadas viviendas expresamos el compromiso de iniciar en el mes de febrero de 2018 la construcción de seis nuevas viviendas con recursos propios en el marco del Programa Municipal de Hábitat. Cada una de las viviendas se construyó sobre terrenos de 250 metros cuadrados ubicado sobre la calle Primero de Mayo entre Moreno y Trece de Mayo y está compuesta de dos dormitorios baño con artefactos y grifería cocina comedor con una superficie cubierta de 58 metros cuadrados. Poseen instalación de cloaca conectada a la red instalación de agua fría y caliente instalación de gas natural para cocina california y calefactor e instalación eléctrica completa. Cabe destacar que su diseño permite la ampliación de la superficie cubierta. Las mencionadas seis viviendas fueron entregadas en septiembre pasado a su adjudicatario que resultaron beneficiados en el sorteo que se realizó públicamente y con la presencia de los 39 grupos familiares postulantes. Cumpliendo con el compromiso público asumido en el mes de noviembre pasado comenzamos la construcción de seis nuevas viviendas con recursos propios del municipio y en el marco del programa municipal de hábitat. Cada una de las viviendas que actualmente tiene un grado de avance del 70% se construyeron en terrenos de 230 metros cuadrados ubicados en la manzana frente al hospital Pedro Suchón. Están compuestas de dos dormitorios baños con artefactos y grifería cocina comedor con una superficie cubierta de 58 metros cuadrados con instalación de cloacas conectada a la red instalación de agua fría y caliente instalación de gas para cocina calefónica y calefactor instalación eléctrica completa y su diseño permite la ampliación de la superficie cubierta. Además y por innumerables gestiones y tramitaciones realizadas a partir de diciembre de 2015 en el marco de lo establecido por la ley nacional 21.477 y su modificatoria 21.420 y la ley provincial de adhesión 12.115 logramos incorporar 15 nuevos terrenos al patrimonio municipal los terrenos antes mencionado se totalizan en una superficie de 6.743 metros cuadrados y se encuentran ubicados en la manzana 285 del catártaro municipal y tienen su frente sobre Casa Moreno San Luis y López y Planera Plan de pavimentación por adhesión y contribución de mejoras ejecutamos Islas Malvinas entre Saavedra y Porredón y la Boca Calle y la Malvinas y Porredón lo cual requirió concretar importantes obras complementarias para posibilitar el escurrimiento de los excedentes pluviales Roberto Weimuller entre 13 de Mayo y Moreno y la correspondiente Boca Calle de la esquina de 13 de Mayo lo cual determinó la realización de obras complementarias para empalmar con el pavimento existente 9 de Julio entre Mitri y Saavedra San Lorenzo entre Rivadavia y Moreno y la correspondiente Boca Calle de la esquina de Moreno Pasaje René Favaloro entre Lisandro La Torre y Alén Porredón entre Lorenzo Novero y 25 de Mayo Lorenzo Novero entre Suchon y Beggershock y la correspondiente Boca Calle del Pasaje Doctor Silvera Es importante destacar que los trabajos de esta cuadra incluyeron la ejecución de 110 metros de desagüe entubado con caño de 60 centímetros de diámetro sobre la vereda norte de la calle Lorenzo Novero con dos importantes cámaras colectores y de decantación con sus respectivas rejas También se realizó el entubado del desagüe a cielo abierto ubicado sobre la vereda oeste de la calle Beggershock entre Lorenzo Novero y 25 de Mayo lo cual mandó la colocación de 100 tubos de hormigón de un metro de diámetro y la construcción de dos cámaras colectores y de decantación de importantes dimensiones Las obras se concretaron con maquinaria y personal del municipio Además en forma permanente llevamos a cabo tareas para mantener mejorar y prevenir el deterioro de las calles pavimentadas La adquisición de una máquina selladora de juntas y fisuras con fusor de asfalto concretada el año pasado permite llevar adelante estas tareas Repavimentación de la ruta provincial número 6 Una obra largamente esperada que gestionamos antes de asumir Luego de varios contratiempos provocados fundamentalmente por los excesos hídricos producto de las intensas precipitaciones finalizaron los trabajos en el tramo comprendido entre la autovía 19 y el acceso a nuestra ciudad También se concretaron los trabajos de demolición y construcción de nuevas losas de hormigón a lo largo de toda nuestra calle San Martín Se aprovechó esta circunstancia para concretar una obra hídrica significativa en calle López y Planes Límite con San Carlos Sur Allí se colocó una doble hilera de caños de hormigón de 60 centímetros de diámetro y se construyeron tres cámaras de inspección y decantación con el objetivo fundamental de mejorar el escurrimiento de los excedentes pluviales Restan concretar los trabajos de toma de juntas de marcación y señalización de la calle San Martín en toda su extensión Como obra complementaria estamos gestionando ante la Dirección Provincial de Vialidad del Gobierno de la provincia la realización de una rotonda para canalizar derivar y ordenar el tránsito en la intersección de la calle San Martín y Juan B. Justo en el acceso norte a nuestra planta urbana Debemos destacar también que oportunamente y mediante el decreto 042.18 del Intendente Municipal se había dispuesto la prórroga por 90 días para el pago correspondiente a dos vencimientos del derecho de registro e inspección para aquellos comercios que se encontraban afectados por las obras que se ejecutaban sobre la calle San Martín Ningún contribuyente se hizo presente en la sede municipal a los efectos de registrar el pedido de prórroga del mencionado gramado Esto demuestra que los inconvenientes generados por la realización de la obra no se excedieron de los límites normales para este tipo de trabajo Concretamos la iluminación con reflectores LED y la renovación de la totalidad de la cartelería promocional de la provisión San Calino ubicada en el acceso norte a la ciudad de la ruta provincial 6 que fue inaugurada en el mes de enero 2005 Teniendo en cuenta que son 15 los carteles de importantes dimensiones que se ubican a la vera de la ruta provincial 6 y por lo tanto no alcanzan a mostrar al mismo a tiempo la totalidad de las pequeñas medianas y grandes empresas de nuestra ciudad hemos tomado la decisión de renovar anualmente la cartelería a los efectos de darle cabida a todas Vicicenda Daniel del Barco Luego de haber finalizado las obras de repavimentación de la ruta provincial número 6 en ese sector se ejecutaron las tareas de mantenimiento y renovación de la pintura de las columnas de iluminación y el recambio total de las luminarias ubicadas sobre la vicicenda que une el sector de arco de ingreso con el acceso al cementerio municipal mediante la colocación de luminarias LED A su vez la totalidad de las mencionadas columnas fueron elevadas en altura y niveladas correctamente a lo efecto de evitar el encadilamiento que generaba dificultades en la transitabilidad por la ruta 6 En la actualidad se encuentra en la etapa final las obras que culminarán con el reemplazo total de los 2.250 metros de la calzada de la vicicenda que pasará a tener 2 metros de ancho La nueva calzada se construye con hormigón H17 La puesta en valor de todas las obras ejecutadas en nuestras gestiones anteriores han sido objetivo permanente desde el inicio de esta nueva etapa del gobierno municipal Era imprescindible recuperar la calzada de la vicicenda la cual sufrió un importante deterioro por el transcurso del tiempo y la falta de mantenimiento adecuado En el transcurso del año 2008 2018 perdón en el transcurso del año 2018 y con recursos propios y genuinos del municipio adquirimos e incorporamos para el patrimonio de los sancarlinos 3 tractores simple tracción marca CASE con techo levante hidráulico 3 puntos una Pica Ford Rancher 4x2 cabina doble 0 kilómetro tres nuevos acoplados de 4 metros de longitud y 2 metros 10 de ancho una cargadora frontal con retroexcavadora marca New Holland de 101 HP de potencia con motor turbo de 4.500 centímetros cúbicos cilindrada tracción 4x4 con cabina cerrada un chasis camión 0 kilómetro marca Mercedes-Benz modelo Atego 1721 el cual fue equipado con caja volcadora un chasis camión 0 kilómetro marca Mercedes-Benz modelo Atego 1720 el cual fue equipado con barredor aspiradora un chasis camión 0 kilómetro marca Mercedes-Benz modelo Acelo 815 con caja de carga y barandas bajas volcables dos barredoras aspiradoras marca Lexor doble barrido cepillos cordoneros regulables 18 motobadañas 2 vibroapisonadores 5 motosierras 3 bombas de motor de explosión máquinas de pintar amoladoras taladros e innumerables herramientas menores pero más allá de este resumido detalle de los logros obtenidos durante el año 2018 en el marco de la gravísima crisis económica que atravesamos en nuestro país creemos imprescindible destacar una cifra que para nosotros es significativa el porcentaje promedio de los fondos destinados a erogaciones de capital inversiones y obras públicas durante los años 2016 2017 y 2018 alcanzó al 48,9% del total de los fondos ingresados al municipio esto nos distingue a los sancarlinos nuestro municipio es el que tiene el más alto porcentaje de fondos destinados a erogaciones de capital inversiones y obra pública de toda la provincia de Santa Fe para ir concluyendo con este mensaje el día 3 de marzo de 2016 cuando nos presentamos aquí para abrir el periodo ordinario de sesiones de este cuerpo mencionamos entre otras cosas que recibimos un estado municipal devaluado depreciado y despreciado por quienes tuvieron la responsabilidad de conducirlo durante los últimos 8 años con los bienes que compone la hacienda municipal en un estado lamentable producto de la desidia y el desprecio por el manejo de lo que es de todo con la totalidad de las obras abandonadas herramientas maquinarias y vehículos convertidos en chatarra y un solo vehículo maquinaria en condiciones óptimas de trabajo cotidiano innumerables elementos del inventario sin localizar calles destruidas caminos mejorados con ripios convertidos en tierra caminos rurales perdidos el basural desquiciado con 50.000 metros cúbicos de basura acumulada una caótica situación financiera 2.300.000 pesos en cheques emitidos sin ningún tipo de respaldo económico ni presupuestario una multitud multimillonaria deuda con la caja de jubilaciones de la provincia con un juicio ya iniciado deuda en los aportes al fondo de asistencia educativa incontables reclamos por falta de rendiciones de fondos subsidios o aportes no reintegrables ingresados al municipio necesitamos declarar la emergencia financiera del municipio para poder gestionar ante la provincia un adelanto de coparticipación que nos permitió afrontar el pago de los sueldos y el aguinaldo las precedentes fueron algunas de las manifestaciones que este intendente realizó en el ámbito de este consejo hace 3 años atrás y ese estado de cosas es el resultado que dejó la gestión que nos precedió y que durante 8 años antepuso los intereses personales y particulares de quienes estuvieron al frente del municipio por sobre el interés general o el bien común hoy después de 3 años de esta nueva gestión podemos afirmar con absoluta contundencia que la relación del municipio y la ciudad es otra y que se puede palpar todos los días el 10 de diciembre próximo cuando finalice nuestro mandato el intendente que no suceda va a recibir un municipio saneado ordenado en marcha y sin deudas y tendremos la enorme satisfacción si Dios quiere de entregar un plazo fijo junto con la llave de la sede municipal es importante en este ámbito hablar de la política la política se puede entender o utilizar de acuerdo a su verdadera esencia como el arte o la herramienta para transformar para ejecutar para realizar en pos del bien común pero los sancarlinos tuvimos ejemplos concretos de lo que es la deformación y transformación negativa del arte en beneficio propio o de un pequeño grupo de amigos las consecuencias que acarrearon esas conductas fueron la degradación el abandono la desidia y el desprecio por lo que es de todos luego de un poco más de tres años de trabajo intenso esfuerzo absoluta dedicación podemos afirmar que hemos alcanzado el objetivo que nos habíamos propuesto y gracias a Dios lo superamos porque desde siempre tuvimos el firme compromiso de hacer de la política el arte de transformación en beneficio de todos del bien común de la comunidad con la fuerza de los hechos sin participar de debates vacíos y llenos de ambiciones extrañas a las verdaderas necesidades de este nuestro pequeño estado nuestra ciudad y con esa fuerza pudimos sacarla del hoyo en que había caído esta municipalidad y la ciudad sin ocuparnos del pasado nos dedicamos a construir futuro sobre ese nefasto pasado y de sus responsables la única que tiene el veredicto certero es la comunidad san carlina porque ella es la que además de memoria tiene sentidos pudo en estos tres años ver oler sentir vivir y gozar de la transformación en beneficio de todos quienes hoy están formando parte de este consejo han vivido la etapa anterior y la actual algunos siendo partícipes directos comprometidos cuadros políticos de la desidia la degradación y la destrucción otros gracias a Dios solo comprometidos con la recuperación y transformación de la construcción del futuro como dirigente de la política que procura la construcción del bien común como dirigente de la política de los hechos concretos como dirigente del partido san carlino fundado en ellos con la fuerza de los hechos como intendente a quien le cupo la responsabilidad y cabezar una gestión que gracias a Dios pudo recuperar y jerarquizar la municipalidad y la ciudad espero ese veredicto de la comunidad san carlina en las próximas elecciones ruego a Dios que provea a las mujeres y hombres de esta comunidad san carlina de la sabiduría necesaria que nos permite elegir candidatos que tengan como objetivo primordial seguir construyendo futuro muchas gracias